Gran expectativa ha concitado la próxima presentación en la comunidad jurídica de la obra El derecho penal ambiental en el Perú, realidad concreta o simbolismo práctico. Autoría del doctor Alejandro Lamadrid Udius, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque. La obra, de más de 500 páginas, desarrolla cuatro capítulos sobre política criminal de los delitos ambientales, análisis dogmático y penal del derecho ambiental, así como los modus operandi en la extracción del carbón de la Junta de Fiscales de Lambayeque para su comercialización en los mercados del sur. El mérito del libro es haber combinado no solamente la parte dogmática de los delitos ambientales, sino aspectos políticos criminales, aspectos procesales y aspectos criminalísticos que van a servir de guía a quienes de una u otra forma tienen que ver con la preservación, investigación y control de los delitos ambientales. Los delitos ambientales no solamente se dan en base al principio de realidad en esta región de Lambayeque, también se da en la región de la selva, se da en Madre de Dios, entonces el libro tiene una connotación nacional. En esas zonas, por mi trabajo, detecté 22 formas de tala ilegal, de madera valiosa, como es el cedro, la caoba. Entonces, estamos caminando dentro de la doctrina jurídica con estos aportes a fin de que sirva como herramienta, no solamente para los fiscales especializados ambientales, sino también para los futuros jueces ambientales. Precisamente y frente al incremento alarmante de los delitos ambientales, el doctor Lamadrid considera necesario la creación de los juzgados especializados ambientales. El libro plantea la necesidad imperiosa también de que el Poder Judicial cree los juzgados especializados ambientales, porque se requiere, así como hay juzgados de familia, juzgados civiles, juzgados penales, juzgados comerciales. Es necesario y se requiere la creación de juzgados especializados ambientales por la misma normatividad frondosa y asistemática administrativa ambiental que existe y que son elementos normativos de los tipos penales. Más aún, según el fiscal, se hace necesario la creación de estos juzgados especializados por la misma exigencia de la sociedad. No olvidemos que ahorita la Defensoría del Pueblo ha detectado más de 200 conflictos socioambientales y para un ejemplo, en la agenda del día tenemos el caso de Andahuaylas, tenemos el caso de Conga, tenemos el caso de Antamina en Ancas y sin ir muy lejos acá ya con Cañariaco, en Cañaris, el caso de Buenaventura. Son cosas que van asentándose en problemas, en conflictos socioambientales donde realmente se necesita la presencia no sólo de fiscales especializados ambientales en la región lambayeque, sino también de juzgados ambientales a nivel nacional. Entonces, estos, calidad de magistrados, requiere una preparación especializada porque así lo exige la disciplina jurídica ambiental. Si bien existe normatividad administrativa extrapenal que regula los recursos de flora, fauna, minerales, la Madrid UBIUS considera necesario que los jueces penales ambientales la conozcan. Y hoy por hoy se hace necesario conocer estos instrumentos jurídicos, conocer los instrumentos de gestión ambiental para poder no solamente perseguir el delito ambiental, sino también poder sancionarlo correctamente conforme lo manda la Constitución Política del Estado. De tal manera que el libro que se va a presentar el día viernes es de lectura obligatoria y de una exigencia académica, no solamente, como vuelvo a repetir, para jueces y fiscales, sino también para los funcionarios que trabajan en los municipios, para los funcionarios que trabajan en los gobiernos regionales. No olvidemos que ahí también hay competencia con la gerencia de recursos naturales y medio ambiente, mediante las comisiones ambientales regionales, los municipios, mediante las comisiones ambientales municipales. Tenemos problemas con los residuos sólidos. Entonces, el libro va destinado no solamente a policías, fiscales y jueces, sino también a funcionarios de los diversos sectores que tienen que ver con el medio ambiente. Para la presentación del voluminoso libro del fiscal Hugo Lamadrid-Ubilluz, este viernes 18, arribará a nuestra ciudad el reconocido jurista Dino Carlos Caro Cordia. ¡Suscríbete al canal!